Me temo que tendremos que abrir un nuevo segmento en la plataforma Impolíticamente Correcto que se titule Primicias Sin Nombres y esto por lo que tenemos que comentarle en este capítulo. Solamente que sí vamos a hablar de una situación que se está dando muy apremiante con un ministro y a ese sí le vamos a poner nombre. Así que tenga paciencia usted porque son tres temas en este capítulo. Miren, este tema de la lucha anticorrupción, la justicia independiente, tiene muchos eslabones no tan perdidos o elementos que corren de manera paralela, que vienen y van, otros terminan saliendo de la palestra pública para siempre. Y esto viene a razón de que, y esto es yendo directo al grano, hay un funcionario del pasado gobierno que le ha dejado saber a todo el mundo en este gobierno, gobierno, léase o entiéndase funcionarios, el mismo presidente, la misma doña indomable Miran Germán, los gemelos fantásticos Jenny Wilson, este hombre les ha hecho saber que si sale a la luz pública, que si se menciona, él va a tomar un arma de fuego, se la va a apuntar en la CNI, nos va a dejar, se va a ir de este mundo. El hombre se va a pegar un tiro. Oigan bien, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miran Germán, Luis Abinader y el actual funcionario que está en el cargo que dejó ese hombre, saben que esa persona tiene serios problemas de depresión. Yo no estoy hablando aquí de que si ese señor hizo algo malo, yo no sé, porque mis investigaciones no van hasta allá. Ahora, sí sé lo que les estoy revelando. Al hombre incluso le han cogido pena. El funcionario que está actualmente en ese ministerio iba a hacer un asunto de una auditoría y se echó para atrás cuando vio el cuadro. Yo quiero que ustedes sepan que hay un familiar de ese exfuncionario que anda con el informe clínico, psicológico, psiquiátrico, porque el asunto es de verdad. Si a ese señor lo mencionan en un asunto, va a ser lo mismo que hizo César Prieto. Y yo, respetando la condición del cuadro clínico, lo único que voy a decir es que ese exministro lleva el apellido de una cantante dominicana célebre en los años 80 y 90. De ahí no voy a pasar. Pero repito, hay un exfuncionario que aunque estuvo en el tren de gobierno, no necesariamente está vinculado a Danilo Medina. Pero ese hombre no quiere que lo mencionen. Y si lo mencionan, ya él ha convencido a todos de que va a ser aquello. Y déjenme decirles que la misma Jenny Berenice y el mismo Wilson Camacho, a sabiéndase que eso sería así como que dos más dos es cuadro, y tomando en cuenta la lógica política de cara a la opinión pública, de que permitir que una persona que se mencione vinculada a algo decida tomar su propia vida por las manos, eso mancharía la objetividad, la veracidad, y serviría como elemento manipulativo para atacar la lucha contra la corrupción desde el ámbito de la justicia independiente. ¿Me están siguiendo en ese razonamiento? Independientemente de que usted sea culpable o no, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho no les conviene un aparataje de que un vinculado decidió tomar su propia vida en las manos. Y para que le sirva o le quede claro, vámonos con un caso concreto, lo de César Prieto. César hizo lo que hizo porque ya él tenía la información de que iban tras él. Sin embargo, ¿cuál fue la postura del Ministerio Público? ¿Qué fue lo que dijeron los gemelos fantásticos cuando se tocó ese tema? Que eso era mentira. ¿Que ellos no tenían nada contra César Prieto? ¿Desmintieron que ellos iban a allanar la casa de César Prieto? A pesar de que Danilo Medina tiró el speech a aquel, en el último adiós a don César Prieto, de que César fue preocupado donde él, porque tenía información de que ya estaban tras sus pasos. Lo cual, ustedes me disculpan, pero yo entiendo que fue así. Miren que no es muy fácil creer algo que diga Danilo Medina, pero amén. Creo que ese día dijo la verdad. Pero entonces el Ministerio Público, que no querían eso arriba, dieron, no, no sabemos de dónde sacó él eso, pero aquí no tenemos nada contra él, porque a ellos no les interesa, no les conviene que un encartado, sospechoso o mencionado haga eso. Y por esa razón es que le han dado chance a este señor, que repito, que quede claro, yo no estoy hablando de que él es culpable o no, estoy hablando de un funcionario, de un exfuncionario del pasado gobierno que ha amenazado con hacer aquello, con boom, eso, si lo mencionan. Y desde Luis Abinader Barabajo, todo el mundo le ha comprado el cuento, cierto o no. Pero para serles honestos, yo también, porque me han dado información interna, ciertamente el hombre está muy, muy deprimido. Joven empresario dominicano, si ya pusiste tu empresa en marcha, tienes que blindarla jurídicamente, y para eso yo te recomiendo a Ceprojura, expertos en igualas, consultorías, jurídico corporativas, para que tu empresa siga en pie y no cojas susto. Proteges tus intereses, protégete tú con Ceprojura, números en pantalla ahora mismo. Abierta de lunes a domingo, esparcida en distintos puntos de la metrópoli y con los medicamentos a un 20% de descuento. Cada vez que entras, te encuentras con esa agradable noticia. Esa es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Sigo con otra primicia, señores. Esta es un poquito lamentable, porque hay una persona, y vamos directo al grano, hay un ministro muy querido por el presidente Luis Sabinader. De hecho, es una persona de la cual usted no pudiese decir que tiene cola, que le pisen. Es una persona de una vida muy discreta y es relativamente joven. Señalo esto con, digamos, cierta etiqueta de relativamente joven, porque este funcionario tiene un problema sensible. Porta lo que, a mi criterio, es la peor de las patologías. Porque es una patología que te quita la vida en su elemento más básico, más hasta visceral, y te deja como si fueses un sarcófago caminante, pero sin conciencia. Ese funcionario padece de Arshaven. Para mí, reitero, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero al margen de eso y de la empatía que como seres humanos nos puede evocar esto, porque no estoy hablando, aunque se trata de un funcionario y se presupone que es político, pero yo no estoy hablando de lo político, sino de lo humano, aunque volveremos a lo político. Es caramba, es lamentable que una persona relativamente joven esté pasando por esto. Ustedes saben que esa enfermedad no se manifiesta de golpe, sino que lo hace a través de signos, el comportamiento en la gente. Y muchas veces uno dice, caramba, pero se me olvidó esto, que yo pensaba que lo puse aquí, pero luego allí y uno lo asume como cosas cotidianas. Pero, pero no. Son los indicios de esa patología. Ahora, lo que es indignante a men del cuadro que acabo de describir es el revuelo, si se quiere, que ha causado saber que ese ministro tiene a Arshaven. Porque ahora se ha forjado en el partido una especie de vorágine por ocupar el bendito cargo. Nadie, apuesto yo, se ha puesto a pensar en lo que tiene que estar pasando esa persona ahora mismo tras enterarse y comunicarle al presidente que tiene eso. Aunque, debo decir, que se le descubrió en una etapa temprana. Lo cual indica que esa persona bien puede perfectamente desempeñar ese cargo durante unos cuantos años más. Quizás de repente incluso pudiese culminar el gobierno en ese cargo. Pero el problema no es ese. El problema es lo que a mí me causa indignación y a ti también. ¿Cómo es eso, hijo mío, de que tú sabes que hay un colega tuyo de partido que tiene Alzheimer y no uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco, seis, siete, hacen una alaraca, hacen un estropicio, un jolgore, una atelana, porque ellos ahora lo que están es compitiendo y matándose entre sí porque lo nombren ahí. Son las cosas de República Dominicana. En verdad, yo no imagino otro país del mundo en esa situación. Yo no sé qué vaya a hacer el presidente, si lo dejará en el cargo hasta un punto en el cual a ver, si llega a un punto en el cual la enfermedad asemella. sí puedo decirles que es un ministerio relativamente importante. Es un ministerio que hace unos cuantos meses estuvo involucrado en un escándalo, no directa, sino indirectamente por un tema y de que si doy detalles ya ustedes van a saber a quién me refiero. Pero ustedes me van a permitir no revelarlo porque usted tiene que pensar en un familiar suyo que tenga una enfermedad a ese nivel. Honestamente, a usted no le va a interesar, a usted no le va a agradar que nadie más sepa que ese familiar suyo o que incluso usted tiene o porta esa enfermedad. Entonces, en respeto a la privacidad de esa persona, lo cual tiene íntegro también la dignidad de yo no voy a revelar el nombre. Ahora, sí estoy diciendo que se ha creado un revuelo más en el gobierno porque se ha descubierto, se ha confirmado, un funcionario que tiene Alzheimer, pero los compañeros de partido los que están ahora mismo matándose porque ellos quieren que el presidente nombre a uno de esos que está ahí. Yo quiero que usted opine y me deje su valoración sobre este hecho. Ya sabemos que el funcionario en cuestión tiene esa problemática, pero ¿y los otros? Él puede estar enfermo, él puede tener esa patología, pero ese grupito que está ahí matándose, esos están enfermos, ebrios de poder. Esta es otra primicia, pero con nombre. Al ministro de Agricultura que me desmienta si no es así. Señores, y es curioso, es irónico, el ministro de Agricultura cayó en una trampa. Miren, ese ministerio tiene, yo no diría problema, tiene una situación apremiante de presupuesto y necesita liquidar, digamos, cancelar gente para sanear la nómina y manejarse mejor, además de que tiene que darle cabida a un grupo de expertos en el área fitosanitaria, etcétera, pero no hay recursos, no hay vacantes. Recuerden que Limber Cruz es un empresario y que tiende a manejarse más como gerente que como politiquero. Pero el hombre, cuando se dispuso a cancelar alrededor de 800 personas por un asunto gerencial, se encontró con que no podía hacerlo y se dio cuenta que no podía hacerlo porque estaba en una especie de encerrona que le había dejado el PLD en ese ministerio. Hay que decir que el ministerio que lo manejaba indirectamente Danilo Medina, Danilo Medina canchanchan del gran amigo de Limber Cruz y Polito Mejía. Esa es la parte irónica de todo. Pero Limber Cruz necesita cancelar a esa gente. Muchos de ellos me dicen que no van a trabajar. Muchos. Pero no puede hacerlo porque son profesionales de carrera. Limber Cruz descubrió la trampa en la que cayeron muchos nuevos ministros. No pueden cancelar 500, 600 gente porque son profesionales de carrera. Pero muchos de esos profesionales de carrera no van. Otros no son más que informantes. Si acaso el 25% o el 30% sirva pero los demás son chivatos, son botellas, etc. Bueno, quizás me pasé, quizás es el 40%. Lo que quiero decir es que son muchos que hacen eso, que no van a trabajar. Y Limber tiene ahora ese cuello de botella con ese problemita. El ministro de Agricultura, el mismo que al menos puede decir, al menos tiene ese logro porque he criticado otras cosas con ese ministro pero tengo que reconocerle que finalmente bajó el plátano. Y debo decirle también a ese señor y esto no lo sabe, que Leonel Fernández tenía un asunto preparado con el plátano, así como con el pollo, así como con el huevo y el arroz y cuando al presidente le informaron al expresidente que no se podía hacer ese corde ¿Quién te subió el plátano? Porque el plátano está a 5 pesos ahora. De la cara de Leonel Fernández, yo me imagino como, bueno, ya no tiene bigote, pero ocurrió eso a raíz de que se logró bajar el precio del plátano. Pero yo no sé qué va a hacer el ministro porque ahora si él tiene que cancelar a esa gente, tiene que buscar un buen billete porque estamos hablando señores de gente que estaba ganando de 80 mil pesos hacia arriba, 80, 100, 120, algunos hasta 150 mil pesos. Esa problemática, esa encerrona tiene el ministro de Agricultura que de repente se ha encontrado una trampa que le dejó el amigo de su amigo ¿Y quién? Oh, Danilo Medina con toda esa gente ahí cobrando profesionales de carrera y él queriendo salir de ellos porque entiende que es necesario pero no puede hacerlo a menos que se busque unos cuantos millones de pesos para liquidación que adivinen que el ministerio no los tiene.